26 Alaca Siempre presente Lluvia de Mr. Chagasso Mira que bonita banda Canalitos 26, Escato San Diego Alaca San Nico, Guauzina Aguatepe Pueblo Aguatepe de Ejido Toda la banda de Ejito Jicotepe San Cuelpa La banda de Cuescomapa, Tres Caminos Desde Toluca Broklin, Staten La banda de Staten, Laida Para Spider, Angelito Ese fantasma, Skipper Bruni, Dander, Carlos El Carlitos Bajo a todos los que faltaron CTS 26 Vida Loconda Esta noche llegaron los malditos Dígidos de la noche, Santa Cruz Cuatorrito, Pikachu Chicano El Jalaco, Pocky Es de Payaso, Soder Tío de la noche Inalcanzable El Poker Boli, Chaco, Chiquilip Es de Sparky Loni Saibo Y se lo confirmó la Virgen María No hay barrio como la mía No hay barrio como la mía Jardalitos 26 Para Spider Gasper De Nango de Pesci Esta noche el guante Dice Copita Antilla Todos los papi Dígidos de la noche, Santa Cruz El Chicano Negro como el garbón Solo Dígidos de la noche De corazón Esta noche el de su madre, Juanito Santa Cruz, Barrio 21 Roni Dígidos de la noche Ahora Viva México, cabrones Viva Canaritos 26 Los Machigotes El Cicatriz Sayayin Dante Para Cruzito, Lion Flyer Es de Chiquilip Cholo Wario Longo Mi compadre Chese Desde la Chole Siempre contigo Vicerrechenca Cuando escuches una canción Escúchala con atención Cuando leas mi mandato Me dará gusto Porque pasará la organización Corredo 26 El Panamotis Zorradillo Ya llegó el cachete La banda de Coguacho Brooklyn Nueva York Canalito 26 Coguacho El Rockero Tigre Graffiti Para el sangre de Winnie Todos los chupines 16 Escate los sapos Y el cachete Suave Esta noche llegó el más buscado El más odiado Para Spider Gente de Alhaca Para el famoso Fantasma Scato 26 de por vida Y Tocha la Bandocha Bonito fondo musical Maestro Bien Sauro 5 Si se trae un collar Se trae un rosario Llegaron todos los cholotes 167 Para el Nicky Pochis Llegaron todos los colores El aniversario Que se trae unollario Gracias.